¿Quién gana en una guerra? ¿Un país? ¿Un partido político? ¿Una religión? ¡Nadie! Mientras haya un solo niño con hambre en el mundo, no habremos progresado Las armas bélicas más sofisticadas y más caras del mundo Darían de comer a toda África y más Bombas que explotan y matan miles de inocentes Mares de sangre que solo llevan a la desolación y la tristeza profunda Miles de niños atrincherados sin entender por qué esos señores Los quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra Lo más triste de toda esta historia Es que cuando el hombre haya acabado con la naturaleza y con su propia raza Se dará cuenta que el dinero y el petróleo no les sirven para nada Rostros desconcertados Niños que en lugar de desear tener un juguete Anhelan tener paz Familias enteras cruzando mares para escapar del calvario Y cientos de ellos mueren ahogados Ahogados junto a sus sueños de ser felices Tener paz Hoy como hermanos Debemos usar el arma más poderosa del planeta La oración ¿Les pareció duro ver estas imágenes? Pues imagínense lo que es vivir allí Gracias por ver datad ¡Chau! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video Gracias.